Listo. Sepan que es un stream rápido, solo es para contarles un poquito para las personas que no sepan y que aquí quede el video. Tal vez en esta semana ya vengamos con un poquito más, tal vez un tutorial sobre el nuevo widget que hay y las nuevas cosas que hay. Pero este es más que todo completamente informativo. Yo solo voy a estar comentando ahí. Ahí Elian va a dar los headlines. Yo ahí voy a hacer mi comentario. Esto es Noticias de Flutter con Elian y Marco en NoScope Devs. Esto se va a hacer. Lo voy a poner. Sí, sí. Noticias de Flutter. Ok, bueno. Vamos a empezar para empezar de lo primero. Pueden ver, no sé si ahorita tal vez en la descripción les vamos a poner el link al documento oficial que está de la información del nuevo release, que pues menciona muy por encima todo lo que hay y eso es lo que vamos a hacer todavía nosotros más rápido hoy. Sí. Entonces, bueno, lo primero es que Flutter tiene un enfoque, los tres enfoques más grandes para mejorar es que sea rápido, que sea bonito y que sea productivo, que saben que han sido como los pilares con los que se promueve Flutter. Entonces, en el aspecto de rápido han habido varias mejoras. Hubieron varias mejoras desde un nivel más bajo como la renderización de objetos en pantalla y cambio en sí, en Dart, como lenguaje para Flutter. En la parte de bonito, que es como el UI, le podríamos decir, hay varias mejoras también. También una de las cosas más grandes que hubo es que ya por fin tenemos acceso al autofill automáticamente cada vez que hacemos un input. Entonces, muchos pueden saber que esa era una funcionalidad bastante deseada, especialmente porque para manejo del usuario es difícil estar escribiendo el no, el usuario, correo, la contraseña, una vez que el OS del teléfono ya lo tiene guardado. Entonces, es mucho más versátil solo darle al teléfono, poner la contraseña y que se actualicen esos campos. Entonces, esta funcionalidad ya está incluida, que es de las cosas más grandes. También hay una nueva capa, slash nuevo widget, que nos permite hacer pan y zoom, dependiendo de la funcionalidad que queramos agregar para Flutter Web. También hicieron bastantes mejoras en la parte, diría yo, base, para ahora poder incluir mejores funcionalidades para el cursor. Entonces, ustedes saben que cuando están utilizando el cursor, dependiendo del field que estén encima, por ejemplo, si es un botón, le aparece como la manito para darle clic. Si es un text field, le aparece como el cursor que es para texto. Entonces, esta funcionalidad no estaba incluida porque había varios problemas en el performance. Cuando la trataron de utilizar, entonces, pues, la quitaron y ahorita mejoraron bastantes cosas en el performance, en el aspecto de performance. Bueno, de ahí agregaron otros widgets y cambiaron el diseño de otros widgets como el time y el date picker. Y en la parte productiva hicieron una actualización de la extensión de VS Code de Flutter. Y ahora tenemos acceso a la Dart DevTools directamente en nuestro IDE. Especialmente siento que se enfocaron como en VS Code porque siento que es el IDE que es más utilizado. Aquí Marco y yo utilizamos este. En NoScopeDevs utilizamos VS Code. Sépanlo. Esa es la frase del último stream. También agregaron, pues, hay otras cositas que vamos a estar mencionando. Dentro de las cosas que a mí me llamaron la atención a la hora de leer como el update, fue que hicieron, cerraron 5.485 issues. Entonces, pues, pueden ver que la gran mayoría de esos son problemas. Entonces, pues, estamos mejorando bastante en ese sentido. Y hicieron commit, bueno, de recomendaciones de 3.029. Entonces, pueden ver que estos son números que indican que una comunidad creciente, o sea, Flutter es una comunidad que va creciendo muy rápido. Dentro de las cosas que no tengo anotado aquí como en mis notas, pero que sí recuerdo que son muy interesantes, es que ahorita ya hay más de 90.000 apps hechas en Flutter en la Play Store. Entonces, se pueden imaginar, o sea, dentro de los números, se supone que ellos estiman que son 10.000 nuevas apps por mes en las tiendas. Entonces, pues, pueden ver que es una comunidad que está creciendo muy rápido. Y pueden ver que es tan fácil y es tan versátil desarrollar con Flutter que, pues, hay muchas publicaciones de nuevas apps. Y no sé si Marcos tiene ahí algo que mencionar como muy por encimita. Bueno, yo creo que en general lo que podríamos ir haciendo es como comentando, o sea, a mí sinceramente lo que más me gustaba de este update ha sido lo del autofield con los input fields. O sea, creo que eso desde hace rato, de hecho, hace poco, sé que hay una aplicación que ahí tal vez alguna vez vamos a hablar de eso, espero. Y un amigo me dijo, sí, pero no me dejó autocompletar, pues, con mi teléfono. Y yo como que, sí, eso todavía no está, pues, no lo han hecho. Entonces, sí, hay cosas como que bien minuciosas, como esas, que mejoran un montón y hacen ver que se está agregando mucha más integridad con las plataformas. Y, pues, en general, bueno, ya sabemos que el material design va cambiando un montón y ha cambiado bastante últimamente. Entonces, updates en los widgets es como que se veía venir por toda esta parte. Pero creo que más que nada lo que se ha centrado es bastante como el performance, pues, porque sí han cambiado, han perfeccionado, mejor dicho, los motores. Y eso ha sido súper bueno, pues, en general. Entonces, no sé, ¿a vos cuál te pareció así como que tu favorito? Bueno, ahorita yo creo que podemos ver eso al final. Ahorita vamos a ir como un poquito más en detalle sobre cada uno. Y ahí, pues, vamos a ir comentando rápidamente sobre cada uno. Sí, dentro de las cosas que quiero destacar es eso del performance. O sea, en sí, Flutter ya es rápido. Pero lo están haciendo aún más rápido. O sea, están buscando esos lugares donde como que, especialmente en animaciones, que también hicieron alguna actualización para las animaciones, donde la aplicación como que ahí se pega un poquito. Entonces, esos detalles, a pesar de que Flutter sea rápido, se están enfocando en mejorarlos todavía más. Y no solo, y lo están haciendo prácticamente desde la raíz. O sea, si pueden ver que el objetivo, eso hasta cierto punto a mí me da esperanza. Porque me dice que Flutter es algo que no se va a morir en unos años, sino que cada vez va a crecer más. Bueno, entonces, para empezar con performance, ahora sí vamos a ir detalladamente sobre lo que dijeron un poquito en el documento. Lo primero es del IconStree. Entonces, se dio una solución al IconFuntree. Y ahora la funcionalidad elimina los íconos que no son utilizados por el app, reduciendo el tamaño. Si no me equivoco, la reducción es de 100 kilobytes. Pero esa reestructuración que hicieron del IconCree, pues, mejora en algunos problemas que existían ya con los Icons. Y, pues, había algunos issues abiertos sobre esto. Es un problema que, pues, tal vez no lo vamos a notar mucho. Pero, pues, se dio una mejora a la hora de utilizar los íconos que vienen con Flutter. Porque, pues, por lo que entendí, el problema antes era que a la hora de hacer nuestro build del app, se incluían todos los íconos. Aunque solo utilizáramos uno. O yo creo que aunque no utilizáramos ninguno. Mientras que ahora solo se van a construir, pues, a la hora de hacer el build, solo se van a incluir los íconos que estemos utilizando en nuestra app. Y no el resto que están por default en Flutter. Que siento que hasta cierto punto es una mejora buena. Bueno, de ahí, hablando de performance, aquí es como yo siento que fue como el más grande. Se redujo el jank inicial a la hora de utilizar animaciones, a la hora de hacer animaciones. No sé si prácticamente yo creo que todos los que hemos hecho animaciones en Flutter o utilizado algún tipo de animación pueden ver que la primera vez, por ejemplo, a la hora de cambiar de pantalla, como que se laguea. O hay un jank pequeño y ya después le volvemos a utilizar la animación y ya no hay ningún problema. Entonces, esa primera animación que como se pega un poquito. Entonces, mejoraron esto porque implementaron una WarpMob Face. Entonces, ahora hay como una etapa donde el widget calienta o prepara esa animación para que ya no ocurra esto. Y ahí, pues, ponen un GIF en el documento y pues ahí se nota completamente. Bueno, y de ahí también explicaron que si nuestra app es como Janky a la hora de hacer esta primera corrida, el Skia Shading Language Shader nos provee con precompilación como parte del Build the Lab. Y esto puede acelerar la animación hasta dos veces por esta parte. Entonces, pues, si queremos incluso hacer nuestras modificaciones en esta WarpMob Face se puede. Y ahí hay un link que nos redirecciona a otra página donde nos habla un poquito de esta fase y pues con Skia que es lo que utiliza Flutter para la animación. Ahí, pues, como que hubo una mejora grande, pues, porque pueden ver que se mejoró toda la parte que está detrás de una animación para que sean más fluidas. Y para los que les mencioné, el mouse support, que es como el último punto que tocaron en performance, se hizo un refactor del mouse heat testing que es a la hora de lo que les mencionaba anteriormente, que es cuando estamos moviendo nuestro mouse en pantalla, el ícono que nos aparece, el ícono que cambia en el cursor, por ejemplo, si un botón sale la manito, si un text field nos sale esa que es como una T, por decirlo así. Entonces, ese cambio no lo habían incluido en versiones anteriores porque tenían muchos problemas de performance a la hora de hacer esa prueba de qué input field o sobre qué estábamos haciendo hover con el mouse, con el cursor. Y este cambio, dicen que fue, o sea, hizo que esto fuera 15 veces mejor a la hora de hablar en performance. Entonces, pueden ver que no es como un 100% o un 200%, es prácticamente un 1.500% de mejora. Entonces, es mucha mejora. Entonces, por eso dicen que gracias a esto ya lo lograron permitir. Y esto especialmente para las aplicaciones que desktop todavía web, está en beta. No sabemos cuándo ya va a estar en release mode, en stable, pero, pues, pueden ver que hay una mejora para la hora de hacer aplicaciones para desktop. Y, bueno, y gracias a esta mejora, pues, ya permitieron el support del mouse. Y esas son como las mejoras en performance. Entonces, pues, pueden ver que hubieron algunos cambios que tal vez no notamos y que podemos decir, ay, no son tan grandes. Pero a la hora, a la hora, a largo plazo, siento que vamos a agradecer. Todo eso es pequeño. Oye, y eso quiere decir bastante de cómo va avanzando Flutter for Web, pues, también. O sea, que yo creo que de aquí a un año podemos estarlo viendo, tal vez, ya casi listo, me parece a mí. Así que. Sí, o sea, yo siento que especialmente esa parte de mouse support, como que ya empiezo a dar esos roces de Flutter Web, ya casi está listo. Sí, casi es que es lo poco que le hace falta, pues, o sea, ya como la integración con la plataforma en sí, pues, no tanto porque, o sea, Flutter ya por defecto es responsivo, pues, entonces, sí, es como, esa es la parte que necesita que le hace falta, pues, identificar entre esos dos cambios, pues, de plataforma. Exacto. Exacto. Bueno, y eso sería como la parte de performance. Ahora vamos con la parte del UI. Bueno, lo primero que es lo que mencionaba, Marcos, que una de las cosas que más le gustó, que el autofill para los text fields que hay en apps. Esto yo incluso, a cierto punto, yo como no lo había probado mucho, yo ni lo sabía, ni lo notaba tanto. Bueno, ahí veo que nos están saludando en los comentarios. Hola, Pierre. Sí, hola, Pierre. Y nos preguntan ahí que dónde aprendimos Flutter, full documentación o curso. Ambas. Ambas. O sea, creo que es muy importante. Creo que a la hora de empezar es muy bueno un curso, hay que ver cuáles, porque siento que, especialmente ahora, hay muchos cursos allá afuera, y siento que hay muchos que nos pueden confundir, y es muy importante que empecemos con una base fuerte de buenas prácticas, porque esas malas prácticas nos van a afectar bastante. Incluso material gratis, ni siquiera cursos pagados, o sea, material gratis también, es como que hay demasiada hora. Sí, o sea, hay muy buena gente en la comunidad que sube videos de muy buena calidad, y nosotros estamos siendo uno de esos canales, estamos revisando todas nuestras fuentes siempre. Qué humilde, qué humilde. Sí, 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 gracias. Pero ese es el objetivo, compartir conocimiento y pues de las cosas que nosotros nos vamos encontrando en el camino que sentimos que valen la pena. Entonces, sí, documentación y algunos cursos, tal vez después podemos mencionar algunos de los cursos. Y recuerden, siempre la documentación nos ayuda mucho, especialmente saber de todos los widgets que tenemos disponibles. Y siento que aprender a utilizar la documentación es de las cosas más importantes, especialmente porque Flutter tiene muy buena documentación. Entonces, el simple hecho de a veces meternos por nuestra cuenta a la hora de aprender y revisar un poquito la documentación de nuestro widget nos ayuda a entender cosas que podemos llegar a hacer. Por ejemplo, hoy casualmente yo, haciendo un ejemplo con el Custom Painter, hice el tutorial de The Developer, ahí le hago el llamado, de Custom Painter, y me di cuenta que el Custom Painter tiene el parent widget, el parent class del Custom Painter nos permite hacer un repaint pasándole un Animation Controller. Esa partida, para la gente que no tiene mucha práctica, se confunden un poquito, pero eso ayuda bastante leer la documentación. Bueno, ahí nos preguntan, saludos a todos los que se están metiendo. Ahí nos preguntan que si anunciaron algo respecto a FlutterWeb en esa nueva versión. Vamos a seguir cubriendo el tema, pero por el momento no hicieron nada, no dijeron nada oficial para FlutterWeb. Lo único que mejoraron es el uso del cursor. Entonces, eso pues nos puede avisar un poquito que ya se están dando esas mejoras para FlutterWeb. Entonces, ya vamos en el camino de que yo espero que tal vez en un año ya tengamos FlutterWeb Stable para empezar a utilizar. Bueno, no sé si Marcos... Ah, bueno, ahí está Marcos. Sí. Bueno, ahí vamos a responder las otras preguntas. Bueno, nos preguntan que si ambos somos ingenieros o aún somos estudiantes. ¿Somos estudiantes los dos? Yo, de práctica, ya soy desarrollador prácticamente, pues ya llevo mi ratito así como... Sí, Marcos, ya llevo su ratito en el mundo real. No llevo cinco años, pues. No llevo cinco años desarrollando, pero sí, ya llevo dos años en esto, así que más o menos me sé cuánto más de ahí. Ahí ya Marcos va... O sea, y nótense lo... Siento que esto es un ejemplo de lo fácil que es aprender Flutter y lo versátil que es. Que, por ejemplo, Marcos ya está trabajando. Yo, en teoría, ya voy a empezar. Entonces, pues, pueden ver que es un mercado que va a crecer y pues que es muy fácil utilizar esta tecnología. Antes de seguir respondiendo a las siguientes preguntas, voy a leer un poquito de los cambios en el UI. Lo que estábamos mencionando, bueno, si hay otra pregunta, ahí no, avisa. Ahí me avisa, Marcos. Voy a seguir un poquito. Bueno, les repito, en la parte de UI agregaron la parte del autofill en los textfields. Entonces, ya por default, cada vez que tengamos un textfields y el user lo esté utilizando, él va a poder utilizar su default OS para completar el texto solo poniendo la contraseña y así. Para ambas plataformas. De ahí tenemos un nuevo widget que nos permite interactuar de manera más fácil para ciertas interacciones que hay con el usuario. Entre estas, ya nos van a permitir widgets en los que podemos hacer zoom. Y nos facilitaron el uso de drag and drop. Entonces, no sé si antes ustedes vieran algún tutorial de cómo hacer un drag and drop. Facilitaron esta funcionalidad con el nuevo widget. Ahí vamos a poner el link en la descripción del video para que puedan ver. Y hay varios ejemplos ya. Ellos lo publicaron con un ejemplo en el documento oficial. Y pues yo lo fui a ver y está muy bonito. Y está como fácil, está muy sencillo, pero nos permite ver la funcionalidad. De ahí, hicieron un update en el estilo, en el material design. En esa parte, como dijo Marcos, está cambiando constantemente. Entonces, hicieron unos cambios en el material slider, en el range slider, en el time picker y en el date picker. Entonces, más que todo, cambiaron un poquito el diseño que tienen. En mi opinión, se ven más bonitos. La verdad, sí me gustan más. Y siento que ahora son más user-friendly. O sea, lo hicieron más user-friendly, diría yo. Ajá, no, fue un cambio. Wow, increíble. Y nótese que todos estos cambios que estamos mencionando no son breaking changes. O sea, todos literalmente solo tenemos que hacer un update, el update en stable. Y ya vamos a tener acceso a todos estos cambios sin ningún problema. De ahí, hicieron un cambio y ahora es más responsive las licencias a la hora que utilizamos el About Dialog. Entonces, pues, tenemos acceso más fácil a todas nuestras licencias. Y prácticamente esa parte la automatizaron. Ya tenemos el acceso a toda esa información directamente con el About Dialog. Y creo que hasta ahí son los cambios. Hablando del UI, no sé si hay alguna pregunta, Marco. No, no, solo aquí Javier decía que sí había un cambio importante en la versión, pero ya lo vas mencionando. Así que tranquilo. Sí, sí, ahí lo vamos mencionando por encimita. Bueno, ahí dice Pierre, somos Flutter Developers y ya. Exacto, así. Ok, me gusta eso. Ok, bueno. Y de ahí ya llegamos como a la última parte. Que ya es como un poquito más de lo que les mencioné al inicio, del IDE. Bueno, ahora hay un cambio, hay un cambio en el Popspec YAML a la hora que vamos a publicar los plugins. Entonces, ahí se hicieron la actualización. Igual, toda esa parte es como un poquito más específica cuando estamos desarrollando plugins o cosas así. Entonces, no nos vamos a meter mucho. El objetivo es un live muy rápido. Y pues, igual, pueden meterse el link y ahí están los ejemplos de cómo hacer el cambio. Y hablando de VS Code, que es como el IDE que utilizamos la mayoría, hicieron un cambio en el plugin. Que no, ahora cada vez que cambiamos nuestros archivos de la localización dentro de nuestro proyecto, no sé si les ha pasado. Pero ese problema de estar teniendo que hacer update a todos nuestros imports cada vez que movemos un archivo, a veces como que nos atrasa. La verdad, porque no es tiempo de desarrollo, es tiempo que por mover un archivo tenemos que cambiar un montón de lugares donde hacemos un llamado a ese archivo. Entonces, ahora eso cambia automáticamente. Desde el momento en que nosotros movemos un archivo de una carpeta a otra o le tocamos de la carpeta, los imports se hacen una actualización automática. Entonces, pues, eso es un, yo diría que lo podemos ver como algo pequeño. Pero a la hora del desarrollo siento que nos ahorra unos minutos considerables. Y también, bueno, como dentro de lo más importante, hablando de eso, es que ahora tenemos la Dark Dev Tools en nuestro IDE. Ahora tenemos nuestra Dark Dev Tools dentro de VS Code con la extensión. Entonces, lo único, ahora lo tenemos como una pestañita extra. Ya no nos tenemos que salir hasta el navegador, hasta Chrome, y que ahí nos salga toda la información. Ya no vamos a tener que estar cambiando entre dos ventanas diferentes, sino que tenemos toda esa funcionalidad directamente en VS Code. Y ahí terminan más que todo como los cambios importantes, diría yo. No sé si tienes alguna, si Marcos quiere agregar algo. Bueno, si hay alguna pregunta, igual la estamos esperando para mientras. Pues si ponen algo, creo que, nada, o sea, a mí me parece que este release está bastante interesante. O sea, como que ataca varios puntos al mismo tiempo. Y la experiencia de desarrollo, pues, o sea, con esas integraciones con VS Code. Son cosas, pues, que en ideas como Android Studio existen en sus plugins para Flutter. Pero ahí ves, pues, que le están metiendo bastante las extensiones que tiene ya VS Code para Flutter. Entonces, es cool, es cool que estén haciendo todo eso. Lo hacen más como que un editor, pues, realmente, que un editor de texto, pues. Y, pues, eso de las DevTools nos va a hacer comprar monitores más grandes. Pero, nada, está cool también. No hay problema. También siento, bueno, por lo menos en mi caso, yo no ocupo mucho las DevTools. Y normalmente como hago más, debo poniendo colores en los widgets y containers. Entonces, siento que eso como que me está obligando un poquito más a hacer uso de las DevTools. Especialmente el último episodio, creo que, de The Boring Show, The Boring Developer Show de Flutter. Casualmente estaba hablando de eso, de las DevTools. Entonces, pues, pueden ver que hay mucha funcionalidad que no conocemos de esas DevTools. Y que nos puede facilitar mucho el tiempo de desarrollo. Bueno, y si a alguno le interesa, los breaking changes, los voy a mencionar rápido. Son uno, dos, tres, son seis breaking changes. Y de cosas que no se utilizan muy seguido, diría yo. El primero es que agregaron Tab Semantics Label a las Cupertino Locations. Entonces, pueden ver que no es mucho. De ahí, agregaron Clip Behavior a todos los widgets que tienen ClipRect. Ese tal vez, igual, estos son los breaking changes. Donde, pues, sí cambiaron cosas que pueden hacer que nuestra app deje de correr normalmente. De ahí, hicieron un fix en el Navigator Pages. Cuando, pues, se caía. Y porque no había, pero sí había una ruta. Entonces, a la hora de hacer el Navigation, cuando se caía. Pero sí habíamos especificado nuestra ruta. Pues, ahí resolvieron eso. De ahí, hicieron una actualización del Tab Semantics en el Cupertino. Y lo hicieron que sea muy similar a Material. De ahí, hicieron, removieron el Deprecated Child. El parámetro, el parámetro de Child del Nested Scroll View. Y de ahí, sí. Y en iOS, el Mid-Drag Activity Indicator. Ahí, pues, son como los nombres de los Issues, nada más. Si quieren, ahí, pues, vamos a poner el link de la información. Igual, todos esos cambios del IDE también hay para IntelliJ. Entonces, pues, ahí los mencionan. Todo está en el documento. Igual, el documento es un resumen un poquito más amplio que lo que nosotros acabamos de hacer. Y, pues, hay varios links donde sí queremos ver un poquito más de la información. Entonces, si no, yo creo que aquí podemos dejar el live. Si nadie más tiene otra pregunta, les recordamos que este fue un stream más que todo de noticias de Flora con Elian y Marco. Un Express. Y tal vez en estos días aquí les traigamos un ejemplo un poquito más concreto de los cambios. Un ejemplo muy rápido donde después puedan verlo en Express. Sí, deberíamos de hacerlo. Y, bueno, gracias por conectarse, aunque sea un ratito ahorita. No se olviden de que este sábado tenemos UI Challenge. Entonces, iba a estar bueno, va a estar muy bueno. Lo hemos preparado bastante bien. Bastante interesante, efectivamente. Para todos los que quieran ver animaciones y todos los que les gusten las animaciones. Hicimos un ejemplo muy sencillo de cómo utilizar Rive e incluir animaciones de Rive dentro de Flora. Entonces, pues, por si quieren ojar más o menos cómo esa interacción entre Rive y Flora, ahí lo vamos a esperar el sábado. Sí, exacto. Bueno, eso es todo. O sea, si las primeras que venían por aquí, suscríbanse, denle like. Y ahí termino. Y nos vemos el sábado.